hoy don juan ya te va a ver así como es miguel así como es miguel que lo saluda así es la cuestión muchachos así es que miren ahorita vamos a mostrar los embriones no 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 tampoco no lo supe fijar yo les vamos a mostrar la novia que le pusimos embrion miren allá van aquellas dos para los que estaban preguntando que el día donde están las novillas ya parieron que no sé qué no suave muchachos si estos no son chuchos se tardan nueve meses los chuchos se tardan tres meses si pero como están en prion de guiri pues tienen nueve meses por eso les estoy explicando yo a los amigos no yo estoy diciendo que los chuchos se tardan tres meses no tranquilo si pero bueno todas van a ser buenas pero si se ve se le ve el estilo que va a ser mejor a esta ¿hasta la vaca esa mira o mi ave? pues si esa vaca ya vemos que es buena ya vemos que es buena ya va a ver como va a crío ahí el crío más que se va a mamar el baboso miren muchachos como están estas novillas que le pusimos embriones esa es la última que va allá la última que va allá es la última que quedó preñada esa es la última que va quedando esa es la última que va a ser grande grande ahí hubo un amigo que me dijo venda mejor no vía venda mejor no vía no los primero porque no los queremos vender porque nosotros queremos ver esa cría que tanto nos ha costado bajo lino esta pues ah si esta los ha costado y pues solo lo que anda en la panza vale eh maclillas no se vende no se venden así en cría nos ha costado tiempo plata y dedicación jolino todo porque nos ha costado mantenerlas en el verano bueno ellos mismos han visto el trabajar como han pasado ahí para que eso es lo que es catosal y que no se que cosa no en estas cinco esta es la última que nos quedó preñada esta es la que queremos preñar le queremos poner una pajilla guir muchachos guir lechero eso va a salir bonito bien mezcladita realmente va a salir entre algo rejoncito y sardo no va a salir bonito y la mezcla si allí en cargo muchachos este ya no no jajaja vende ya que lo vayan cargando jolino hay un ayote david ve como habías visto aquel día mira vos es ve si ese es mira el que estallado va que por ahí lo hallaste por allá ah pues no es ese bien ese es ese es el que vos vio tu ah no lo vieron no lo vieron no lo vieron quien es quien anda corto el azcato ah ah de veras ya lo cortaron pues si no lo habíamos fijado no hombre yo algo bravo venía nomas me vine no pudieron si no eso si fíjate dije yo no lo esperaron dije yo para para grabar un video y moliendo el azcato y por qué pero como ya lo molieron ya pues si ya lo molieron ah no es que hasta la máquina no está ahí pero como de todas maneras don Evelino pues si si mejor mejor si si mejor ya lo molieron ya no tuvimos tiempo si no 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 tuvimos tiempo ay como nosotros lo atrasamos pasamos don Evelino mira que acabamos de venir de Guatemala y es que andamos grabando crepo nos sentimos bien extranjeros todavía todavía yo hasta la vez estoy esperando que David me dé los cakes que va a ir con nosotros ah ah no me iba a avisar me dijo ah pues ya te va a avisar y como aquí a veces no le he contestado los mensajes ligero ajá me iba a avisar me dijo hasta la vez estoy esperando yo ajá pero fíjate que es cierto que fíjate que ya me lo había yo ya había dicho que si iba a ir ajá pero lo seccione cuando le dije la hora que lo íbamos ah para que aquí demás yo así le dije yo así le dije yo así le dije ah ah yo ahí le dije a Evelino mira David no creo que va a Evelino él madruga porque si si le madruga le digo pero ya a esta hora como él va a venir tarde le dije yo ya allí quien sabe no porque así madruga le dije yo yo no tiene me dice oh me acabo de estar diciendo que si le hubiera dicho hubiera ido él con nosotros quien pueda que me dice un hombre porque de lo que te perdiste está bien de lo que te perdiste mira los invitaron a comer ajá ahí saludos ahí al al camarada que lo intento comer mira chicharrón frijolitos mmm cebollita y mira más despuesito que nos regalan un sombrero oye venimos con sombrero no hombre lo que te perdiste David así es que saludos ahí a la niña Miriam niña Miriam si saludo a la niña Miriam de rancho ya no olvido el rancho pero ahí estaba veniendo cosas ahí están olvidados saluditos a la niña Miriam que nos regaló un sombrero saludo no hombre más glillo el día era que no hombre yo me siento bien ensombrerado oye ey Jolino pero yo lo que sabes que es lo que he estado viendo yo no ya lo tenemos en la cama Jolino no homo bruto porque lo ando desgastando Jolino sabes que es lo que estoy viendo yo que a mi no me luce el sombrero ¿por qué? no se yo siento que no me luce ¿ah? ¿ah? pues si uno cada uno pues si hubiera ido a vos te hubiera regalado uno pues como no fuiste hombre David es que es que la regala fue que él deja ahí los frutos Jolino deja ahí los frutos dejaste ahí los frutos dejaste ahí los frutos a ver no bebé no bebé no bebé no bebé estamos a almorzar también pero ya no quisimos ya antes no le preguntamos por la gorra no por qué una gorra lo hubiera dado ah si tenía gorra tenía gorra estaba bonita la gorra los sombreros ahí están cachibones ey Jolino y si no me lo digo nada yo que yo se los doy ¿sabes que te iba a decir? que mandáramos hacer una gorra del canal así bordada bien bonita si crees vos no me dijiste que mandáramos hacer una camisa y que otra vez que vayamos que la llevemos a la niña ah jajajaja y vos vas a pasar de barbariii fíjate que sí últimamente solo solo ya barbarito aquí me pongo abajo oye ah ya pues este es el chucho joder ah no es tuyo pues jajajajajaj y de quien es pues ah jajajajajaj jolino de quien es pues pedras y que me vas a hacer coja de algo si yo que te estoy haciendo así que ahorita los vamos a sacar muchachos y los vamos a echar al otro lado porque ya tienen días de andar aquí ya tienen un pateado los vamos a manejar por el otro lado para que anden allá comiendo ay ya la linda muchachos ya donde ya vayan cargándole el becerro a miguel donde ya digan diganme a mi diganle a joderlo diganle a miguel que van a agarrar ese animal vajolino sea hambre o sea varón si miren ahí te lo vamos a sacar para allá miren que belleza arriba arriba miren ahí esta la llamarada cual payasa ah si da mucha leche va a tocar de ñala porque mientras se acaba la leche el crío pues si mientras se acaba la leche el crío así que como como que no comen jolino este que yo te iba a decir yo pero ahorita no podemos un día una mediodía hay que meterla cuando la saquemos de allá y la pasamos con la leche ajá si ajú si imagina en el solar ahí que está abandonado que es jolito te van a meter ajá ajá ahí podemos meterla cuando para la parís la parte de la podemos meter ahí porque no la vas a sumar coño a dónde a ver a dónde la podemos meter para qué para que no le va a molestar el coyote el coyote sí aquí no pero pero no llega por el cuarto medio que la voy a tener sí hola me quitan la que está me está subiendo en la tela sí yo tenía bien pelado y la pobresita tenía la lágrima porque la ingresión ajá con las movillas y yo las voy a ir a la estrella ok vamos allá al otro lado sí sí si no así ¿qué haces que andan ahí? un poco de pista no pues no adentro no cualquier cosa que andan ahí vuelve toro te juegas jolino te juegas jolino para arriba ya yo te mando la voz sí sí sí, vos eres el más velocista y eso de toda la familia hablan de todo, jugo más rápido pues sí no, pues no es cierto yo estoy para el pastón, para correr ¿a dónde? ¿te van a ir o no? miren muchachos, por eso que me molesta donlito miren como se me está haciendo ahí de monte en la casa, es que es el monte que barbarito se acuerda que hace poquito me andaba regando Miguel ahí, miren como está el monte otra vez ya miren, todo esto aquí me regó según, la vez pasada lo estuve trabajando como tres días yo aquí a Miguel para que me volara todo esto aquí, le dije yo me dejara todos los palos y miren, son los palitos delgaditos ¿ah? está bueno, fíjate pero, pero, lástima que ya lo tenemos que ir traerla sí me está entrando una llamada ahí algo importantona sí ¿ah? sí, vamos a tener que acalar a ver, vamos a andar cuidando por toda la calle ajá mira la ñoña como brinca deja ni brincar pues, es tan gorda que está entro vamos, vamos miren muchachos como que no comen los bandidos miren muchachos, qué belleza qué belleza ya esa granadillita muchachos no quiere irse no quiere irse no pero como no es como que quiera no, 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 no vamos a entrar granadilla ¿dónde vas vos pues? ¿dónde vas pues? esperando el hermano vas a creer no puedes entrar ella sola ella lo quiere ya te has pegado tu patada es algo loco sí, sí, algo ñoño más peatón ajá no te digo esto te ha dado un hueá rebelde a nosotros ah pues no, no quieren vamos a volver en el next solino así que nos vemos en el next bendiciones nos vemos en el next video ahí está, nos vemos vamos a ver